de la ciudad de Bishcraft 60, matrícula HK3917G, con cuatro pasajeros, se dirigía desde el sur de Bogotá hacia Guaymaral, cuando cayó sobre el techo de una vivienda, como les decía, una panadería. Hasta el momento, según cifras oficiales, se reportan 15 personas heridas, entre ellas un menor de edad y cinco personas que fallecieron en el lugar. Hay que aclarar a nuestros televidentes que las personas heridas son de situación grave. Hay unas personas, por ejemplo, que tienen quemadura de más del 90% en su cuerpo. El balance parcial de los bomberos de Bogotá habla de tres viviendas afectadas. Hasta el momento, pues, no se precisan exactamente las causas del accidente, son materia de investigación. Ustedes ven las imágenes, precisamente, Cable Noticias estuvo en ese lugar minutos después, hacia las 4 y 20, exactamente, cuando se registró este accidente. Pleno domingo, en donde todo el mundo, en este barrio de Luján, un barrio muy conocido, en el occidente de la capital del país, reiteramos ahí muy cerca el barrio Villaluz. Los testigos dicen, vi cómo la casa entró en llamas y se cayó parte de la vivienda. Había dos personas sobrevivientes de las cuales saltaron por encima de otra casa. No sé si se salvarían porque la policía nos sacó del lugar. Fue un hecho que puso en pánico a toda la gente, indicó una mujer, un testigo de este accidente. El director del Socorro Nacional César Ureña confirmó que la aeronave cayó en las instalaciones de un restaurante y el incendio está en proceso de extinción, pero ya se había encontrado controlado. Ahí veo las imágenes, precisamente, del incendio que se presentó, también alcanzó a un vehículo. Y mire, esta avioneta iba a recoger al expresidente Andrés Pastrana, a la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Me parece que estaban en este tema de cierres de campañas, tema político a propósito de los ocho días ya que nos quedan, seis días mejor, que nos quedan para estas elecciones. Y, pues, los cuatro tripulantes fallecieron en el lugar, una persona más que el lugar en donde se encontraba, pues, falleció también. Reiteramos, las 15 personas heridas se encuentran en muy estado crítico, muy grave, debido a las quemaduras que presentan en gran mayoría, en porcentaje de su cuerpo. La aeronáutica civil desplegó todo el personal de la Secretaría de Seguridad Aérea para poder, pues, iniciar esta investigación preliminar para que pueda permitir determinar las causas de este accidente. Ahí están, entonces, las imágenes de todo lo que vivíamos. Muy seguramente vamos a estar informando de lo que ocurra. Esta mañana, cientos de vecinos del lugar no lo podían creer. La zona acordonada, una verdadera tragedia, este siniestro causado. En este punto, este es barrio de Luján, queda muy cerca del aeropuerto internacional del Dorado, cada cinco minutos es permanente y se escucha muchísimo, bastante ruido, hacen los aviones que sobrevuelan este lugar, apenas aquellos que van a aterrizar o que también salen desde el aeropuerto internacional El Dorado. Algo que no se había imaginado la gente que pudiera ocurrir, pues, infortunadamente, ocurrió tan solo ayer, hacia las cuatro de la tarde y 20 minutos. Ustedes recuerdan también, hace algunos días, precisamente, había un simulacro de diferentes tipos de rescate, en donde había un avión sobre una vivienda y unos vehículos, eso era un tema de simulacro, pero mire, infortunadamente, pasa un hecho como los que ocurrió, estamos registrando en ese momento, en donde, reiteramos, cinco personas son las fallecidas, 15 más heridos, entre ellas un menor de cinco años de edad, hay otra pequeña de once añitos. Este lugar es un local comercial, una panadería, exactamente, que funcionaba hace mucho tiempo, contaban los vecinos de esta vivienda, totalmente destruida, y vemos como la labor de bomberos y de todos los organismos de socorro llegaron oportunamente a tratar de extinguir las llamas, infortunadamente, las cuatro personas que tripulaban esa aeronave, reiteramos, es una tipo Beechcraft 60, matrícula HK3917G. ¡Gracias!